Gracias entonces a la conferencia, que está previsto que dure aproximadamente una hora. Primero, quizá van a dar la introducción a esta conferencia, así que nos dejamos en buena compañía. Muchas gracias, Lantita. Bueno, la primera exposición pública de Silo en 1969 no fue permitida en una sala de conferencias debido al estado de sitio que había implantado el régimen militar de aquella época en Argentina. Años más tarde, en ocasión de otra charla de Silo, esta vez en Buenos Aires en 1986, Edgar Pérez, quien lo presentaba, dijo, reviéndose a aquel 4 de mayo, Silo expuso en las montañas ante unas pocas personas hostigadas por hombres armados. De todas maneras, la CBS, una cadena televisiva, retransmitió el mensaje a más de 250 canales de TV del planeta. Esa ha sido una constante de las presentaciones públicas de Silo. Represión o intento de ocultamiento, o ambas circunstancias. Y la protección de su mensaje a todo el mundo, saltando por encima de las barreras naturales y humanas para llegar a los lugares más recógnitos. Esperemos que hoy, en nuestra casa, solamente haya difusión masiva. Las circunstancias hostiles que se señalaban en aquella presentación muy resumidamente son En 1969, en Jujuy, en Córdoba y en Buenos Aires, hubo gases y detenidos, pero no conferencia. En 1974, en agosto, con un gobierno democrático en la Argentina, Silo intentó hablar en Córdoba y en Mar del Plata. Hubo 80 y 150 detenidos, respectivamente. En 13 de septiembre de ese año, hubo un intento en la Casa Suiza de Buenos Aires. Otra vez, todo terminó con detenidos. Esta vez, 500. No hubo conferencia y Silo fue a la cárcel de Villa de Gómez. Insistimos, en democracia. Luego vino la voladura de una casa en Mendoza ese mismo año. El encarcelamiento por seis meses de 11 compañeros y el asesinato de otros dos en La Plata el 24 de julio de 1975. El minucioso informe, al que hemos aludido, acota. La persecución logró el despido de sus trabajos de cientos de compañeros y el exilio de otros. En suma, su dispersión fuera de este país, en plena democracia. Con el nuevo golpe militar en 1976, se pensó en un ciclo de charlas, de Silo, en Europa y Asia. Una semana antes de partir, se registró un atentado de balazos contra su persona el 12 de agosto de 1981. Al regreso, después de hablar en Madrid, Barcelona, Milán, Reykjavik, Copenhague, París, Sri Lanka y Bombay, la editorial Bruguera invitó a Silo para que disertara en la octava feira internacional del libro en Buenos Aires, el 10 de abril de 1982, pero sólo se permitió entrar al recinto a unas 20 personas, porque, según se explicó, el piso estaba en malas condiciones. En simple, se dificultó, por decirlo menos, la comunicación de su pensamiento. Se saboteó su contacto formal con la gente. Se intentó intimidar a uno y a otros con la cárcel, con atentados y con el asesinato. Y cuando nada de eso resultó, se difamó ante el pensador, tratando de minimizar su aporte. ¿Por qué? Se preguntarán algunos de ustedes que son más nuevos. La respuesta es compleja, pero es evidente que el oscurantismo que caracteriza al sistema es tan grande como su fragilidad. Y toda idea que se le oponga es combatida con el mismo afán con que se difunden necedades como que las ideologías han muerto o la historia ha llegado a su fin. Con más fuerza aún, se ataca a esas ideas cuando encuentran arraigo en las personas y son capaces de generar, bajo la superficie, un movimiento internacional polifacético que se empeña en cambiar tanto al individuo como a la sociedad. En la ocasión que nos ha servido para recordar aquella enumeración sobre las circunstancias que lo dieron en la primera conferencia de SIDO, este hombre pudo finalmente opinar. Pudo finalmente opinar sobre la religiosidad en el momento actual. Estábamos otra vez en democracia y el presentador dijo algo que sonó amenazante para algunos, pero fue profético. Otro día opinará sobre la política y en cualquier momento sobre otros temas. Eso fue el 6 de junio de 1986, hace casi 20 años y así ha sido. A pesar de la persecución sistemática, si lo ha hablado, ha explicado y ha escrito con una sencillez que revela su generosidad y su amor a la humanidad. La diversidad de los temas abordados en conferencias, charlas o libros, es la de un ser humano para quien nada de lo humano le es ajeno. También la variedad de estilos, también la variedad de estilos con que SIDO ha producido en lengua española es sorprendente en su versatilidad. Hay libros como La mirada interna, por ejemplo, que empezó a circular a comienzos de los años 70, donde el estilo y el contenido parecen escapar a reforzosas categorías del espacio y del tiempo. Opuestamente, el libro Carta a mis amigos sobre la crisis social y personal, cargas escritas y publicadas entre 1991 y 1993, anticipa los escenarios que ha vivido el mundo finisecular y los que marcan el comienzo del siglo actual. Este libro está tan implicado con la realidad, que es parte de ella, pero quien escribe mira desde otro lugar. SIDO entra y sale de nuestro mundo y de nuestra época con la sabiduría. de un hombre que no parece de este mundo, ni de esta época. Cuando nos vinculamos con la enseñanza del siglo a finales de los años 60, nos encontramos con una psicología de la existencia y con una metodología gigantesca, la fenomenología de FUSA. Los temas que gozaba SIDO entonces, con el cuidado de quien enseña a niños el manejo de una herramienta compleja, eran las vías del sufrimiento, la forma de exploración de tales vías y las posibilidades de su vida. Tiene interés recordar esas fechas porque son el testimonio de que muchos de estos aportes que resultan novedosos hoy fueron expuestos hace casi cuatro décadas. Escribimos en 1979 refiriéndonos a los años 60. Aprendimos a valorar temas sin precedentes en la psicología como la función de la imagen portadora de cargas, la estructuralidad de percepción y representación, la importancia de los sentidos internos en la producción, traducción y deformación de impulsos, las caracterizaciones y distinciones entre niveles y estados de conciencia, la acción del núcleo de ensueño en la formación de conductas, la acción de la protección en la respuesta diferida y por supuesto el aporte sobre el espacio y el tiempo de representación. En aquel momento eran trabajos inéditos y el proceso de elaboración que hoy están recogidos en libros como contribuciones al pensamiento y apuntes de psicología. Aparecen también como la base de las experiencias guiadas, son ideas desarrolladas como técnicas en autoliberación y hasta donde sabemos se vuelven a considerar hoy. Los temas que abordará Silvia esta noche pertenecen al campo de la psicología, desde donde es posible abordar la explicación del sentimiento religioso. Toda práctica de contacto con lo trascendente, por sencilla que sea, se explica en ese campo, pero vale aclararlo, la energía psicofísica no se moviliza con el estudio, sino con la observancia desprecuciada de algunas prácticas sencillas. Decimos esto pensando en el regalo que nos hiciera Silo en la ocasión de nuestro encuentro en la OREJA el 7 de mayo de 2005. En el libro de obras completas tomo 2 que están los apuntes de psicología clasificados secuencialmente como psicología 1, 2 y 3 que contienen recopilaciones de conferencias dadas en Corfu en 1975 y en Canarias en 1976 y 78. La charla a la que asistimos esta noche formará parte de ese libro apuntes de psicología bajo la denominación de Psicología 4. Es un profundo estudio que entrega algunas claves para el acceso a verdades largas que buscadas. dispongámonos a escuchar libre nuestra mente de expectativas imperminentes. ¡Venga, profesor! Psicología 1 Apuntes de Corfu 1975 me doy vuelta y veo más caída y me hago cocos Corfu supervive y ve más SAB que era la gran y ¡Ay! ¡Fántico! Y hay otro, por ejemplo, que me creen unos meses. ¡Qué lástima no podré estar aquí! ¿Dónde estás tú? ¡En TOKYO! Así que te esperás y que lleguen estas cosas unos días y estemos todos contentos. Pero gente que participó en aquellos encuentros en donde se desarrollaba la Psicología 1 Acá está, muy bien. Éramos pocos. ¿Cómo sería? Creo que éramos pocos y ya somos pocos. Pero son los mismos. Pero hay varios que son los mismos. Luego vino lo de Canarias. También se ven de buena cañita. Canarias 1, Canarias 2. Pero ahora nos conviene terminar esta historia. Y ahora vamos a terminar con esto. Y ya no hablemos más de ese tema. Es como para terminar la cosa. Terminamos esa Psicología que empezó con toda una cosa analítica, de los impulsos y otras cosas de relojero, de detalles. Vamos a terminar con estructuras que son estas. Con la síntesis de conciencia que son las estructuras de conciencia. La conciencia en movimiento, en conjunto. Esa conciencia se transforma. De eso vamos a hablar. Es aburrir y leal. Pero vamos a hablar. ¡Tenemos que hablar! ¿Para qué para terminar con esta historia? ¡Sí! 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 ¡Ya! 1. Impulsos y desdoblamiento de impulsos. 1. Impulsos y desdoblamiento de impulsos y desdoblamiento de impulsos. 1. Impulsos y desdoblamiento de impulsos y desdoblamiento de impulsos y desdoblamiento de impulsos. 2. La nueva toma de la representación y la sensación interna en general. Otro circuito nos muestra el recorrido de impulsos que terminan en acciones lanzadas hacia el mundo externo, de las cuales el sujeto tiene también sensación interna de las acciones que van hacia el mundo externo. Muy bien. Esta toma de realimentación es la que permite aprender de las propias acciones por perfeccionamiento de la acción anterior o por descarte del error cometido. Todo es lo que queda claro por el ejemplo del aprendizaje en el uso de un teclado. Por otra parte todo impulso que te adquina en el intracuerpo o en el exterior del cuerpo carregimos de distintos emplazamientos en el espacio de representación pudiendo señalarse que los impulsos del intracuerpo los impulsos del intracuerpo se emplazan en el límite táctil semestésico hacia adentro y los impulsos que terminan en acciones en el mundo se registran en el límite táctil-kinestésico táctil-kinestésico hacia afuera del cuerpo cualquiera sea la dirección del impulso que necesariamente cuenta con un correlato de la formación o sensación interna siempre modificará el estado general del circuito con respecto a esta actitud transformadora de los impulsos podemos considerar dos impulsos uno, aquellos capaces de liberar tensiones o hacer descargas de energía psicofísica al que llamaremos catálicos impulsos catálicos y dos, lo que permite trasladar cargas internas integrar contenidos y ampliar la posibilidad de desarrollo de la energía psicofísica a lo que llamaremos transferenciales por tanto, todo impulso independientemente de su dirección tendrá una actitud predominantemente catálica o transferenciales además, en todo impulso existirá una cuota de gratificación humanitaria de agrado o desagrado que permitirá al sujeto hacer selección de sus actos de conciencia y de sus acciones corporales los impulsos se desdoblan a través de realimentaciones diversas como las que permiten cotejar registros de percepciones con registros de representaciones y a las que necesariamente acompañan retenciones o memorizaciones de las mismas existen otros desdoblamientos que enfocan más o menos voluntariamente a las percepciones y a las representaciones estos desdoblamientos han sido designados como apercepciones apercepciones es decir, como selección y dirección de la conciencia hacia las fuentes de percepción y como evocaciones es decir, como selección y dirección de la conciencia hacia las fuentes de retención la voluntaria e involuntaria dirección y selección de la conciencia hacia sus distintas fuentes compituye la función que genéricamente ha sido llamada atención dos la conciencia, la atención y el yo llamo conciencia a la parte que coordina y estructura las sensaciones las imágenes y los recuerdos del psiquismo humano por otra parte no se puede ubicar a la conciencia en un lugar preciso el sistema nervioso central o en algún punto y profundidad córdica o subcórtica tampoco es el caso de confundir puntos de trabajo especializados tales como los casos de los centros con estructuras de funcionamiento que se verifican en la totalidad del sistema nervioso en la totalidad del sistema nervioso cuanto mayor que la vida es positiva designamos como fenómenos conscientes a todos los que ocurren en los diferentes niveles y estados de vigilia semisueño y sueño incluidos los subliminales que suceden en los límites del registro de lo percibido de lo representado y de lo recordado desde luego al hablar de lo subliminal no nos estamos refiriendo a los supuestos subconscientes o inconscientes a menudo se confunde la conciencia con el yo cuando en realidad no tiene una base corporal como ocurre con la conciencia aunque sea difusa tiene base corporal tiene base física pero parece que el yo es otro negocio como ocurre con el que haga que se puede ubicar como aparato registrado y con el adorno que se quiera en su momento dijimos ese registro de la propia identidad de la conciencia está dado por los datos de sentido los datos de memoria y una peculiar configuración que otorga a la conciencia la ilusión de permanencia no obstante los continuos cambios que en ella se verifican esa configuración ilusoria de identidad y permanencia es el yo en los estados alterados de conciencia se comprueba frecuentemente que ésta se mantiene en vigilia al tiempo que determinados impulsos que deberían llegar a su registro han sido bloqueados sufriendo la noción del yo una alteración o un extrañamiento en esa situación el yo es registrado como emplazándose en zonas límites externas del espacio de representación y a cierta distancia del yo habitó a distancia entre comillas el sujeto se puede experimentar así registrando y sintiendo fenómenos que provienen del mundo externo cuando en rigor los fenómenos mencionados no son de percepción sino de representación hay los fenómenos en los que la representación sustituye a la percepción y por tanto se los se los sitúa en un espacio externo hacia que el yo límite se desplaza el yo solemos llamarlo proyecciones 3 espacialidad y temporalidad de los fenómenos de conciencia en gineactiva el yo se ubica en las zonas más externas del espacio de representación perdido en los límites del tacto externo pero si hago a percepción de algo que veo el registro del yo sufre un corrimiento en ese momento puedo decirme a mi hijo veo desde mi al objeto externo y me registro adentro de mi cuerpo aunque estoy conectado con el mundo externo por medio de los sentidos existe una división de espacios y es en el espacio interno donde me emplazo yo si posteriormente percibo mi respiración podré decirme a mi hijo comillas experimento desde mi el movimiento de los pulmones experimento desde mi el movimiento de los pulmones estoy adentro de mi cuerpo pero no adentro de mis pulmones está claro que experimento una distancia entre el yo y los pulmones no solamente porque al yo lo registro en la cabeza que está alicado de la caja torácica sino porque en todos los casos de percepción interna como ocurre con un dolor de muelas con un dolor de cabeza los fenómenos estarán siempre a distancia a distancia de mi como observador pero aquí no nos interesa esta distancia de mi y el objeto sino que lo que me interesa es la distancia desde el yo hacia el mundo externo y desde el yo hacia el mundo interno para un lado y para otro hay una distancia esa distancia de los intereses que se presente y diga por cierto que podemos destacar matices muy sutiles en la variabilidad de las posiciones en glaciares del yo pero acá estamos resaltando las ubicaciones diámenes del yo en cada caso mencionado y en esta descripción podemos decir que el yo se puede ubicar en la interioridad del espacio de representación pero en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo externo y opuestamente en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo interno en todos los casos podemos usar la figura de una película viscóncara como límite entre mundos una película viscóncara como límite entre mundos que se dilata o contrae y con ello focaliza difumina el registro de los objetos externos en el texto la atención se dirige más o menos intencionadamente hacia los sentidos externos y internos en la vigilia y pierde el manejo de su dirección se disueña el sueño y aún es la vigilia de los estados ante árbol ya que en todos estos niveles y estados la reversibilidad es afectada con renombros y repito que se imponen a la conciencia es muy evidente que en la constitución del yo interviene no solamente la memoria la percepción y la representación sino la posición de la atención en el espacio de la representación no se está hablando con el siguiente de un yo sustancial sino de un epifenómeno de la actividad de la conciencia este yo atención parece cumplir con la función de coordinar las actividades de la conciencia con el propio cuerpo y con el mundo en general los registros del transcurrido y de la posición de los fenómenos totales se implica en esta coordinación a la que se independiza de la misma coordinación y así la metáfora del yo termina por cobrar identidad como si existiera y sustancialidad independizándose de la función de la conciencia por otra parte los reiterados registros y reconocimientos de la acción y de la atención se van configurando en el ser humano muy tempranamente a medida que el niño dispone de direcciones más o menos voluntarias hacia el mundo interno y hacia el intracuerto gradualmente con el manejo del cuerpo y de ciertas funciones internas se va robusteciendo la presencia puntual y también una copresencia en la que el registro del propio yo se constituye en concentrador y trasfondo en todas las actividades mentales estamos en presencia de esa gran ilusión de la conciencia a la que llamamos yo debemos considerar ahora el emplazamiento del yo en los distintos niveles de la conciencia el yo ocupa una posición central dada por la disponibilidad de la atención y de la reversibilidad esto varía considerablemente en el semifueño cuando los impulsos que provienen de los medios externos tienden a debilitarse o fluctuar entre el mundo interno y una semestesia generalizada durante el sueño con imágenes el yo se internaliza y el por último durante el sueño vegetativo cuando el registro del yo se esfuga llamada en el sueño paradójalo con imágenes el registro del yo se aleja del mundo externo y se diluye en imágenes inconexas hasta desaparecer en una situación que difícilmente está en gobierno del soñante en cuanto al sueño vegetativo profundo la restricción el electroencefalográfica muestra una total ausencia de imágenes tampoco se verifica en un modo el movimiento ocular rápido coincidiendo esto con la amnesia posterior de los hechos psíquicos ocurridos en un total olvido del lo las transformaciones de los impulsos en los sueños vigíricos aparecen en la secuencia de asociaciones libres con numerosas traducciones anibólicas simbólicas y sígnicas que conforman el especial lenguaje de imágenes de la semente por cierto nos estamos refiriendo a las secuencias imaginarias sin control propias de las vías asociativas y no a las construcciones imaginarias no a las construcciones imaginarias que siguen un desarrollo más o menos premeditado o a las traducciones de los impulsos canalizados en la vieja atractiva que también se manifiestan como imágenes simbolinas y simbolistas los impulsos transformándose en distintos niveles también hacen variar el registro del choque en la profundidad y superficialidad del espacio de representación usando una figura podemos señalar que los fenómenos psíquicos se registran siempre entre coordenadas espaciales X e Y pero también con respecto a Z siendo Z la profundidad del registro en el espacio de representación desde luego el registro de cualquier fenómeno se experimenta en la tridimensionalidad del espacio de representación en cuando a altura vertical lateralidad horizontal y profundidad de los impulsos conforme mayor externalidad o mayor interioridad cosa que podemos controlar al percibir o representar impulsos provenientes del punto externo del intracuerpo o del gloria memorial sin confecarnos con definiciones propias de la fenomenología debemos considerar ahora algunos tópicos estudiados exactivamente por ella así decimos que en vigilia los campos de presencia y copresencia permiten ubicar los fenómenos en sucesión temporal estableciéndose la relación de hechos desde el momento actual en que estoy emplazado con los momentos anteriores de los que proviene el fluido de mi conciencia y con los posteriores hacia los que se lanza ese fluir en todo caso el instante presente es la barrera de la temporalidad y si bien no puedo dar razón de él porque al pensarlo solo cuento con la pretensión de lo ocurrido en la dinámica de mi conciencia su aparente fijeza me permite ir hacia el atrás de los fenómenos que ya no son y hacia el adelante de los fenómenos que todavía no son es en el horizonte de la temporalidad de la conciencia donde se escribe todo el acontecimiento y en el horizonte restringido que fija la presencia de actos y objetos siempre están actuando un campo de copresencia en el físico que no estarán todos ellos a diferencia de lo que ocurre en el transcurrir del mundo físico los hechos de conciencia no respetan la sucesión trofológica sino que regresan verduras se actualizan se modifican y futurizan alterando al instante presente el instante presente se estructura por el entrecruzamiento de la retención y de la protección que es nunca un acontecimiento doloroso imaginado futuro puede actuar sobre el presente del sujeto desviando la tendencia que llevaba su cuerpo en dirección a un objeto previamente querido así las leyes que se cumplen en la espaciotemporalidad del mundo físico sufren un desvío considerable en los objetos y en los actos mentales esta independencia del psiquismo por desviación de las leyes físicas hace recordar la idea de Klinamen Klinamen que presentara el futuro para introducir la libertad en un mundo dominado por el frente a decir llamada al parecer Epicuro defendió la teoría del concreto según la cual los átomos se mueven formando el mundo físico pero agregó frente a la objeción de Aristóteles que los átomos sufren desvíos inclinaciones que les permiten encontrarse la diferencia correspondiente a la idea del Klinamen parece haber sido formulada completamente 300 años después de Epicuro un precio de reunatura es un par de este asunto es interesante dando por comprendida la estructuralidad de la conciencia en la relación entre los aparatos y las diferentes vías por las que circula el impulso podemos considerar a este al impulso en sus distintas transformaciones como el átomo básico de la actividad psíquica el impulso sin embargo tal átomo no se presenta aislado sino en tres impulsos en configuraciones que dan a lugar a la percepción del recuerdo y la representación de este modo la inserción de lo psíquico en la espacialidad externa comienza por los impulsos que convertidos en protecciones de imágenes kinestésicas en estructurizaciones de eso que voy a hacer ahora convertidos en protecciones de imágenes kinestésicas se desplazan hacia el exterior de la tridimensional del espacio de la representación moviendo al cuerpo moviendo al cuerpo es claro que las imágenes kinestésicas y las correspondientes a los sentidos externos actúan de modo auxiliar como señales compuestas piro como señales compuestas en todo fenómeno en el que se va seleccionando y regulando la dirección necesidad o tres en definitiva en ese punto de impulso relativos al tiempo y al espacio de conciencia ocurren los primeros eventos que terminarán modificando al mundo no es ociosa aquí una reflexión general sobre los hechos en los que el psiquismo actúa desde y hacia la externidad para comenzar observamos que los objetos materiales se presentan como espacialidad a la captación táctil de los sentidos a la captación táctil de los sentidos de todos los sentidos que diferencian en el corpúsculo corpúsculo la onda la molécula la presión la termicidad etc. fenómenos espaciales que se registran táctilmente en todos los sentidos para terminar decimos que estas impresiones o impulsos externos asistimos con el sistema de interpretación y respuesta que no puede operar sino en un espacio interno así que el mundo muere en el espacio interno pero esto no queda así cualquier cambio entre el espacio eterno se mueve en el mundo que si no lo vemos estamos afirmando de un modo más amplio que por variación de impulsos entre espacios como si hubiera nada más que espacios e impulsos que por variación de impulsos entre espacios el psiquismo es penetrado y penetra al mundo no estamos hablando de circuitos cerrados entre estímulos y respuestas nada de malo no sino de un sistema abierto y creciente que capta y actúa por acumulación y protección temporal por otra parte esta apertura esta apertura esta apertura entre espacios no ocurre o franquear las barreras de una monada sino porque la conciencia ya en su origen se constituye de el y para el mundo llamada desde el pitágoras se había concebido a la monada como la primera unidad o unidad fundamental de la que derivan los números os hable a lo largo a lo largo del tiempo la idea de monada fue sufriendo importantes cambios hasta que en el renacimiento y con Jordán Bruno entre monades los átomos constitutivos de la realidad son vivientes y animados en el siglo XVIII Leibniz en los principios de la naturaleza caracterizó a la monada como átomos sin comienzo ni fin que se combinan entre sí sin interpenetrarse no que poseen fuerza propia contemporáneamente Kant en su monodología describió a la monada como punto indivisible a diferencia del espacio que es infinitamente divisible bueno posible entonces por otra parte esta apertura entre espacios no puede confranquear de una manera monada sino porque la conciencia ya en su origen se constituye desde él y para el mundo 4 estructura de la conciencia aquí yo más o menos relojé o ahora estructura de la conciencia estructura de la conciencia los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo estar el ser humano en el mundo entendiendo mundo como la síntesis mundo externo e interno los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo las diferentes posiciones de su experimentar y hacer responden a estructuración completa de la conciencia así la conciencia desdichada la conciencia angustiada la conciencia emocionada la conciencia arqueada la conciencia nauseada la conciencia inspirada son casos relevantes que han sido escritos convenientemente llamadas pero en la unión del espíritu Hegel llama alienación a la conciencia desdichada que se registra como un desgarramiento de la conciencia consigo misma al encontrarse separada y desposeída de la realidad a la cual pertenece el concepto de la angustia quiere que hoy estudia la conciencia angustiada que se manifiesta con respecto a su objeto que es la nada y muchos filósofos de la existencia recurren al método fenomenológico para describir los actos y objetos de síntesis de conciencia Sartre en el gozo de una teoría de las emociones describe a la conciencia emocionada y Colmaine en el asco describe a la conciencia asqueada bueno es aquí presente anotar que tal descripción se pueden aplicar a lo personal a lo global y a lo social porque para describir una estructura de conciencia en pánico en pánico se debe arrastrar en una situación colectiva como se reconocen los orígenes legendarios e históricos de la palabra pánico que designan especial estado de conciencia con el paso del tiempo el vocablo llamado pánico se usó cada vez más frecuentemente para explicar la alteración de conciencia individual llamada panning panning que era una divinidad pre-helénica benéfica para los campos los pastores y los rebanos una leyenda lo hace aparecer en la batalla de Maradón sembrando el terror pánico entre los persas y ayudando a los atenienses que a partir de ese momento propagan su culto en toda Grecia el adjetivo pánico se refiere a esa divinidad en general o pánico lo he hecho por pánico o pánico pero pánico se usó para señalar el estado de conciencia que denota un peligro inminente y que es correctivo y contagioso eso es lo pánico actualmente la psiquiatría ha acuñado el síndrome del pánico debilitando el significado colectivo inicial ¿no? bueno ya está ahora bien los casos anteriormente citados pueden ser entendidos individualmente o en conjunto en atención a la intersubjetividad constitutiva de la conciencia siempre que ocurran variaciones en esas estructuras globales ocurrirán también variaciones en los fenómenos concurrentes tal es el caso del yo así en pleno origen y en el estado de conciencia diferentes registramos al yo ubicado en distintas profundidades del espacio de los resultados para comprender lo anterior debemos apelar a diferencias entre niveles y estado de conciencia niveles casi previgibles sueños sueños profundos para buscar sueños profundos vegetativos no ofrecen dificultades de comprensión pero en cada uno de esos niveles tenemos la posibilidad de reconocer posiciones variables de los fenómenos poniendo ejemplos extremos decimos que cuando el yo mantiene contacto sensorial con el mundo externo pero se encuentra perdido en sus representaciones y evocaciones o se tiene en cuenta sí mismo sin intereses relevantes sobre la acción en el mundo estamos en presencia de una conciencia vigílica en estado de encimimamiento el cuerpo actuó externamente en una suerte de irrealidad que profundizando se puede llegar a la desconexión y a la inmovilidad se trata de un corrimiento del yo hacia una presencia constante de los registros de la evocación representación o percepción la crinestésica y por tanto la distancia se alarga entre el yo y el objeto externo se alarga el objeto bien en el caso opuesto el yo perdido en el mundo se desplaza hacia los registros tácticos y estésicos sin crítica ni reversibilidad sobre los actos que realiza estamos ante un caso de conciencia vigílica en estado de alteración como puede ocurrir en la llamada emoción violenta en este caso la importancia que cobra el objeto externo es decisiva acortándose la distancia entre el yo y el objeto percibido hay estructuras en estado en el caso de los no habituales de conciencia llamamos no habituales a los comportamientos que muestran la normalidad respecto a parámetros del individuo y del grupo o del grupo que se está considerando es claro que si la población de un país o un grupo humano enloquece no dejamos de considerar esos casos dentro de los comportamientos no habituales por el hecho de contar con los hombres que se están en todo caso ese conjunto humano debe ser comparado con situaciones estables que ha vivido y en las que la reversibilidad y el sentido crítico y el control de sus actos tienen características previstas por otra parte en casos no habituales que son fugaces y otros que parecen arraigadas y aún desplegadas la medida que pasa el tiempo no es de nuestro interés simplificar esas conductas sociales desde el punto de vista del derecho de la economía o de la psiquiatría humana tal vez encontrárgamos más motivos de reflexión sobre estos casos en la antropología y en la historia si nuestro interés por los comportamientos no habituales nos lleva al campo de lo personal o a lo sumo de lo interpersonal inmediato seguirán siendo válidas siendo válidos los criterios de reversibilidad en sentido crítico el control de los propios actos en relación a esa historia personal e interpersonal del peso aquí también es aplicable lo comentado anteriormente con respecto a los casos no habituales fugaces y a lo que parece arraigarse o aún desplegarse en su alma humanidad a medida que pasa el tiempo no habituales llevemos nuestro estudio sobre los comportamientos no habituales fuera del terreno de la patología para concentrarnos dentro de nuestra psicología en nombre de grupos de estados y casos a los que hemos llamado el grupo de la conciencia perturbada y el grupo de la conciencia inspirada de la conciencia perturbada existen diametrales posiciones de ello entre estados alterados que van desde la actividad cotidiana a la emoción violenta y estados insinimados que van desde la calma reflexiva hasta la desconexión con el mundo externo hay sin embargo otros estados alterados en los que las representaciones se internalizan proyectivamente de tal modo que realimentan a la conciencia como percepciones que provienen del mundo externo y otros insinimamientos en los que la percepción del mundo externo se internalizan introyectualmente hemos escuchado y leído historias e informes seriamente controlados sobre las alucinaciones que padecen quienes se encuentran en situaciones de compromiso en las altas montañas en las soledades polares en los desiertos y en los marios el estado físico de fatiga anoxia y sed el estado psíquico de abandono en la monotonía del silencio y la soledad las condiciones ambientales térmicas externas son elementos que han llegado a conformar casos de alteraciones alucinatorias y mucho más frecuentemente casos de alteraciones ilusorias por humanos por otra parte del estado del en sí mismo arriendo introyectivo la sensación externa llega a la conciencia pero la representación correspondiente o opera desconectada del contexto general perceptimos realimentando a la conciencia que interpreta y registra el genómeno como interioridad significativa como representación que parece dirigirse a la interioridad del sujeto de modo directo en un ejemplo las luces coloreadas de los semáforos de una gran ciudad comienzan de pronto a los ojos de un angustiado peatón a enviar misteriosos códigos y claves el sujeto a partir de ese momento se considera como la única persona capaz de recibir y comprender el significado de esos mensajes los estados alterados proyectados y los estados en sí mismo o sin proyectado corresponden a transitorias o permanentes perturbaciones de la conciencia vigílica que mencionamos acá como casos de emplazamientos diáfricales en la obligación del yo de los sueños con los demás debemos mencionar también a los estados de alteración y encimilamiento en el timbre del sueño con imágenes y en exención con psicología 3 pasamos de vista numerosos casos de perturbaciones transitorias de la conciencia se mencionó la situación de alguien que proyecta sus representaciones internas y queda fuertemente sugestionado por ella de modo parecido a lo que ocurre en los sueños cuando se padece la sugestión de las imágenes sonidas se trata de alucinaciones que también ocurren por estados febriles intensos por acción química gases drogas y alcohol por acción mecánica giros respiraciones forzadas o presión de arterias por supresión de sentidos externos cámara de silencio y por supresión de sentidos internos ingravidez en cómoda debemos considerar también las perturbaciones ciertas cotidianas estas se manifiestan en los cambios de humor súbito tales como los accesos de cólera y las explosiones de entusiasmo quien mayor o menor medida nos permite experimentar el desplazamiento del yo hacia la inferia mientras cae la reversibilidad y el estado se hace más alterado observa por lo contrario frente a un peligro súbito ante el cual el sujeto se contrata o huye tratando de poner distancia entre él y el objeto amenazado en todo caso el desplazamiento del yo es hacia la interioridad también podemos comprobar en la misma dirección ciertas conductas infantiles curiosas en efecto los niños suelen utilizar juguetes monstruosos por los que frenan o combaten a otros monstruosos que están la sello o se acercan en la noche y cuando esa tecnología no da resultado siempre queda el recurso de las sábadas que ocultan el cuerpo ante las atroces amenazas y claro en estos casos el yo el sí mismo el intro de ser la conciencia inspirada ¿estamos bien? la conciencia inspirada la conciencia inspirada es una estructura global capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad por otra parte es APA para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la filosofía la ciencia el arte y la vida en orden a nuestros desarrollos podemos preguntar y responder un tanto escolarmente ¿es la conciencia inspirada un estado de encimismamiento o de alteración? ¿es la conciencia inspirada un estado perturbado una ruptura de la normalidad una extrema proyección o una extrema proyección? sin duda la conciencia inspirada es más que un estado es una estructura global que pasa por los diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles por último es más que una extrema proyección o una extrema proyección ya que alternativamente se sirve de ellas en atención a un propósito esto último es evidente cuando la conciencia inspirada responde a una intención a una intención presente o en algunos casos cuando responde a una intención no presente pero que actúa presentemente en la filosofía no son de importancia los sueños inspiradores ni las inspiraciones súbricas sino la intuición directa que aplican algunos pensadores para aprender las realidades inmediatas del pensamiento sin intermedia acción del pensar deductivo o conclusivo no se trata de las corrientes intuicionistas en lógica y en matemáticas sino de pensadores que privilegian la intuición directa como en el caso de Platón con las ideas de dejar con el pensar claro y distinto descartando el encanto de los sentidos y de Husser con las descripciones de la noesis suspendiendo el juicio haciendo epogéticos poniendo entre paréntesis Platón y Aristóteles conocieron las diferencias entre el pensar intuitivo y el mismo seco privilegiando Platón el primer ritmo para él las ideas de lo bueno y lo lindo y lo bello son de contemplación directa y son reales mientras que las cosas buenas o buenas derivan de aquellas ideas y no poseen la misma realidad inmediata en Deca reconocemos ese gran aporte del pensamiento que piensa sobre sí mismo sin intermediación y en Husser el contacto directo con la noesis los actos del pensar y las normas los objetos ligados especialmente a los actos del pensar en la historia de la ciencia se rescatan ejemplos de inspiraciones súbitas que permitieron avances importantes el caso más conocido aunque dudoso aunque dudoso es el de la famosa caída de la manzana de neutro si así hubiera ocurrido deberíamos reconocer que la súbita inspiración fue motivada por una lenta intensa búrgara orientada hacia el sistema cósmico y la novedad de los cuerpos a modo de ejemplo podemos tener en cuenta otros casos como el ocurrido alfíbrico que culé éste soñó una noche con varias serpientes entrelazadas que les sirvieron de inspiración para desarrollar las notaciones de la química orgánica sin duda que su preocupación constante por formular los enlaces entre sustancias siguió actuando aún en el nivel de desueto para lo que para formar la vía de la representación alemónica establecido de ese fondo la teoría de la cuadrivalencia del carbón y la fórmula hexagonal en el arte hay muchos ejemplos de sueltos inspiradores tal el caso del panche que había desgrado ante sus amigos había desgrado que sentía esa vacía incapacidad de invención que es la mayor desdita de un productor pero esa noche pero esa noche con sus sueños al horrendo ser que motivó su novela de Frankenstein o el trometeo moderno otro paso ocurrió con el sueño de K.R.G. Stevenson que se muestra en marca su relato fantástico el extraño caso del doctor de la pista por cierto por cierto que las inspiraciones vigíricas de escritores y poetas son las más abundantemente conocidas del campo de las armas sin embargo por otros medios hemos llegado a conocer inspiraciones de pintores como Kandinsky que en lo espiritual en el arte describe la necesidad interior que se expresa como inspiración en la obra artística artistas plásticos literarios músicos danzalines y actores han buscado la inspiración tratando de colocarse en ambientes físicos y mentales no habituales los diferentes estilos artísticos que responden a las condiciones epocales no son simplemente modas o modos de generar captar e interpretar la obra artística sino maneras de disponerse para recibir y dar impactos sensoriales de colocarse de disponerse esta disposición es la que que modula la sensibilidad individual o colectiva y es por tanto el pre-dialogado que permite establecer la comunicación estética en la mística encontramos vastos campos de inspiración debemos señalar que cuando hablamos de mística en general estamos considerando que eran los psíquicos de experiencia de lo sagrado en sus diversas profundidades y expresiones existe una copiosa literatura que da cuenta de los sueños las visiones del ser y sueño y las inscripciones vigíricas de los personajes referenciales de religiones sectas y grupos abundan además los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencias de los sagrados que podemos identificar como éxtasis o sea situaciones mentales en que el sujeto queda absorto deslumbrado dentro de sí y suspendido por otra parte el arrebato con la imaginación emotiva y motriz incontrolables en la que el sujeto se siente transportado llevado fuera de sí a otro país agregado y a otro tiempo de pasos por último como reconocimiento el sujeto cree comprender todo en un instante en este punto estamos considerando la conciencia inspirada en su experiencia de los sagrados que varía en su modo de estar frente al menú extraordinario que es la intención se han atribuido también esos funcionamientos fundamentales a los raptos del boeta o del músico casos en que lo sagrado puede estar presente hemos mencionado estructuras de conciencia a las que llamamos conciencia inspirada y las hemos mostrado en grandes áreas conocidas como la filosofía de la ciencia y la art y la mítica pero en la vida cotidiana en la vida cotidiana la conciencia inspirada actúa con frecuencia en las intuiciones o en las inspiraciones de la vigilia del semisueño y el sueño paradójal ejemplos cotidianos de inspiración son los del pálpito del enamoramiento de la comprensión súbita de situaciones complejas y de la resolución instantánea de problemas que el medio humano durante el siglo XXI en estos casos no garantizan el cierre la verdad o la coincidencia de menor no habrá que el paso objeto pero los registros de incertezas que los acompañan son de importancia fundamental para el sujeto acá hemos pasado por encima muchas cosas que son un plomo con plomo así que se le dan en su momento pero ahora cosas lindas que dice por ejemplo los Upanishads cuando el espíritu humano se ha retirado al reposo dice retienen y consigo los materiales de este mundo en que están contenidas las cosas todas y entonces crea que destruye su propia gloria y radiación pues el espíritu brilla con su propia luz cosa que la decensó tío en la biblia en la biblia que explica daniel que solo él vio la visión pues no la vieron los hombres que conmigo estaban sino que cayó sobre ellos un terror grande de modo que huyeron en el contenu de la venta de la venta a los gatos en el diána 56 2 3 dice profeta de la venta proclamaré esta primera enseñanza al mundo enseñanza que me revivó el omnisciente a una magna la primera enseñanza de la primera religión y los primeros los primeros la otra es lo que están diciendo o reteneré los primeros enseñanzas enseñanzas que me revivó el omnisciente a una magna hablaré de los dos primeros espíritus del mundo de los cuales el más bondadoso dijo así al dañino ni nuestros pensamientos ni nuestros mandamientos ni nuestra inteligencia ni nuestra creencia ni nuestras obras ni nuestra conciencia ni nuestras almas están de acuerdo en nada no o y no 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 y no 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 con otra cuna, la cruz y la tinieblas, pero qué lindo, qué inteligente, qué raro. Bueno, tres, tres, fenómenos accidentales y fenómenos deseados, fenómenos accidentales, la conciencia puede estructurarse en distintas formas, variando por acción de estímulos puntuales internos y externos o por situaciones complejas que operan de modo no querido, de modo accidentario. La conciencia es tomada, la conciencia es tomada, llamada, se entiende, tomada, como no dígida ni manejada por el propio sujeto. Bueno, entonces la conciencia es tomada en una situación en que la realicibilidad y la autogénica prácticamente han acumulado. En el caso en que nos ocupa la guía de suspiración, irrumpen en mecanismos y niveles actuando a veces de un modo menos evidente como otra fondo de la conciencia. Se entiende a la suspira por una cosa puntual, sino que empieza a estar en vena, a aportarse, ¿eh? Bueno, por otra parte también la angustia, la nausea, el asco y otras configuraciones pueden manifestarse súbitamente, súbitamente, o mantenerse como otra forma mental, más o menos prolongado. Ejemplificando, cuando haciéndole totalmente levanto una piedra y en ella descubro el muñeco, y yo te minúsculos insectos que pueden pegarse a mi mano, que me pueden invadir experimentos, repulsiones, hacia esa vida y el informe que me ha cometido. También registro una sorda aversión cuando percibo algo del acoso, húmedo y tibio que avanza hacia mí. Pero la reacción inferiada va más allá del reflejo motriz, que responde a lo peligroso. va más allá, va más allá, ya que me compromete visceralmente, ¿ah, qué bien? ¿Qué bien? Me compromete visceralmente, provocando un rechazo que puede terminar en el reflejo de asco, en la arcada o en la salvación excepcional de mi boca, y no es porque me haya activado algo, y no es porque me haya activado algo, y no es porque me haya activado algo, y no es porque me haya activado algo. acortado entre yo y el objeto, o entre yo y la situación asquerosa. Este acortamiento del espacio, en la representación, pone al objeto en un tipo de existencia que le permite tocarme o introducirse en mí, suscitando la arcada como riesgo de expulsión. Como riesgo. Y si oscuro están en los cinemar, me parece trocarme introducirse en mí, y yo, primero, para defenderme de esos, como el niño, cuando el monstruo, y esas cosas, resulta que algún arcado nos podría ocupar, y el otro estaría en sus cosas, y eso es que no se acortaba, es que en este niño, yo un poquito de infelicimiento, un poco de copo, ¡tú, tú, tú, tú! ¡No, pues no, ¡tú, tú, tú, tú! ¡No, pues no, ¡tú, tú, 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 tú! ¿Qué sobre esos? Hechos rituales de actos, de objetos, que... ¡Uy, tú, tú, tú! ¡Uy, tú, tú, tú! Rito de expulsión desde mi intracuerpo, ¡ahora! Es tan poco real el acercamiento mencionado, tan poco real como el prefecto de Ángel y corresponde, ¡ah, qué bien! Por eso, la relación entre el objeto anqueroso y la respuesta del arcad toman características propias fuera de los objetos reales del mundo. Se convierten en un ritual en el que objetos y actos forman una estructura particular, la estructura del arco. también ocurre esa configuración accidental de conciencia ante un objeto moral o estéticamente regular, como es el caso de una novela plagada de ingeniosidad y viciosa, de juegos de palabras, que sensiblería tibia, dulzona y cargada de vitalidad difusa. todo eso termina provocando una defensa visceral que evita una invasión profunda de mi cuerpo. esa estructura de conciencia compromete mi unidad afectando no solamente ideas, emociones o reacciones motrices sino mi totalidad somática, mi totalidad física. Creo que uno hace aquí una pequeña diversión. Es posible considerar configuraciones de conciencia avanzadas avanzadas en la que todo tipo de violencia provocara remunancia por los correlatos somáticos del caso. Tal estructuración de conciencia no violenta podría llegar a instalarse en las sociedades como una conquista cultural profunda. Estudiría más allá de las ideas o de las emociones que débilmente se manifiestan en las sociedades salvadas para comenzar a formar parte del entramado psicosomático y psicosocial del ser humano. ¡Adiós! 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 Hemos reconocido en estructuras de conciencia que se contribuyan accesiblemente. También observamos que ocurren configuraciones que responden a deseos o a planes de quien se pone en una particular situación mental para hacer surgir el diagnóstico. Desde luego, con tal cosa que se funciona, se apresenó. ¿Cómo ocurre con el deseo de inspiración artística? ¿O con el deseo de enamoramiento? La conciencia inspirada, o mejor, la conciencia dispuesta a lograr la inspiración se pone en el camino de la ciencia en el artista y la vida cotidiana con ejemplos variados. Sin embargo, esa es la mítica, especialmente, donde la búsqueda de la inspiración ha hecho surgir prácticas, prácticas y sistemas psicológicos que han tenido y tienen despares de desarrollo. y reconocemos a las técnicas de trance, trance, como parte de sientes a la arqueología de la inspiración mítica. ¿Sí? En la psicología oficial se considera trance como un estado de disociación de la conciencia, caracterizado por la suspensión de todo movimiento voluntario y resistencia de cierta actividad automática. Diccionario de psicópedico en la CIN, sin que de la CIN, ¿qué dice? ¡Buah! Así que reconocemos a las técnicas de trance, como lo que es decir, a la arqueología de la inspiración mítica. Así, al trance lo encontramos en la forma más antigua de la magia y la religión, para provocarlo como los pueblos han apelado a la preparación de bebidas, a los vegetales más o menos tóxicos y a la aspiración de humos y vaporos. Otras técnicas más elaboradas en el sentido de permitir al sujeto controlado y el centro promocional de la experiencia mítica se han ido depurando a largo tiempo. Las danzas rituales, las ceremonias repetitivas y agotadoras, los ayunos, las oraciones, los ejercicios de concentración y meditación han tenido considerable evolución en el tiempo. Por acá hay una llamada, por ejemplo, el Soma, para los siglos, y el Ahoma, para los sanos, ha sido la bebida triagadora más antigua. En los signos bélicos, en 732, se lee, tú eres el cantor, tú eres el poeta, tú eres el dulce cubo nacido de la planta, en la embriaguez, tú eres el cantor. Por acá dice, en Telefos, la sacerdotisa de Apolo, cuando la pitia, o pitoniza, se sentaba en un trípode, colocado junto a la grieta de una roca, de la que salía un vapor intónsica, y comenzaba, y comenzaba a profetizar con palabras sin coerentes. En los días anteriores, de la pitia, se había sometido al ayuno, y a la masticación de hojas de la UNED, continuaban. El desplazamiento del yo, y la suspensión del yo. La Sibila de Pumas, no queriendo ser tomada por la terrible infliación, se desespera, y retorciéndose, y dice, ya viene, ya viene el dios, y al dios Apolo le cuesta poco bajar desde su bosquecito sagrado hasta el antro profundo en donde se acoblera de la profecía. La llamada dice, Virgilio, que hace una descripción fantástica de la anécdota de Pumas, seguramente cuenta con información, que es suficiente, sobre el procedimiento de las Sibinas a lo largo de la historia de la Iglesia y Roma. De todos modos, en el libro sexto de Teneida, dice la Sibina. Nosotros nos gusta más como lo pusimos nosotros. Y Virgilio, dice así la Sibina. Dice, ve aquí, ve aquí al dios, al domingo, ya viene, ya viene el dios. ¿ Mantiene? ¿Por qué? ¿Qué te está explicando el dios? A su modo, es un romano, es un romano, aquel dios. Cadeando y sin aliento, hinchando el pecho, pero de saco fror, parece que va creciendo y que su voz resuena, no como la de los demás mortales, porque él inspira el número cada vez más cercano. Entonces, en todo caso, y en la distinta cultura, la entrada atrás ocurre por la interiorización del yo, y por una exaltación emotiva, y por una exaltación emotiva, así que los que practican estas cosas, fíjense bien, y por una exaltación emotiva, y por una exaltación emotiva, en la vida, ofrecer la imagen de un Dios o de una Fuerza o de un Espíritu que toma y suplanta la personalidad humana. ¿Verdad? En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa inspiración que le permite cantar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana. Sin embargo, leemos a menudo que el sujeto hace resistencia y hasta lucha con un Espíritu o un Dios tratando de gritar el aprebado. En unas conclusiones, ¿qué hace recordar a la Epilepsia? Por eso es parte de un ritual que afirma el poder de la entidad que no obliga a la voluntad normal y a la imagen. Los antiguos llamaban a la Epilepsia la adivina. En las convulsiones de ese mal creyeron ver una lucha en la que el sujeto se dependía de la alegría que llegaba a caer. Los dioses anunciaban su llegada dandole al sujeto un aura que no prevenía, sentía que venía, sentía que venía con la alma. Después del ataque, después del ataque, se suponía que el sujeto quedaba inspirado para profetizar. No es malo, se pretendió que Alejandro, que César y hasta Napoleón, Julián, va a decir, el más divino porque después de todo era gente de lucha, eran atacados. Después se defendía, supongo, cualquiera. En Centroamérica, el pulpo del gudú haitiano, nos permite comprender técnicas de trance que se realizaron con danzas apoyadas en bóxima producidas en base a un pez tóxico. En Brasil y en Cuba nos muestra otra obra que es crítica de trance logrado tener danzas muy apoyadas con una bebida alcohólica y clavaco. No todos los casos de trance son tan vistosos como los citados y algunas técnicas similias como la de los llantas permiten llegar al trance por interiorización de triángulos cada vez más pequeños en una figura geométrica compleja que ocasionalmente termina en un punto central. También en la técnica de los mantras por repetición de un sonido profundo el sujeto va profiliendo, se llega al tensi mismo ambiente. En estas contemplaciones visuales, mauditivas, muchos practicantes occidentales no tienen éxito, porque no se preparan afectivamente, limitándose a repetir figuras o sonidos sin interiorizarlos por la fuerza emotiva o emocional que se requiere para que la representación la representación científica acompañe al intentamiento de la pensión. Bueno, en los ejercicios se remiten tantas veces como sea necesario, muchas veces, hasta que el practicante preimente la sustitución de su personalidad y la creación se haga plena. El desplazamiento del yo y la sustitución por otras entidades puede ser verificado en los grupos mencionados y hasta en las más recientes copias de serpilidad. En esta semana, el trance retomado por una entidad espiritual sustituye a su personalidad ántica. No ocurre algo tan diferente con el trance hipnótico. Cuando el sujeto interioriza profundamente las sugerencias, las sujeciones del operador, llevando la representación de la voz del operador al lugar que normalmente ocupa el yo habitual, pedirlo ahora, en la voz del operador. ¿Qué da razón? No da razón en ese sentido. ¿Y hay otro? ¿Cuál? Desde luego, para ser tomado por el operador, el sujeto debe ponerse en un estado resentivo de fe y seguir sin dudar las situaciones respetivas. Este punto muestra una característica importante de la conciencia. Estamos diciendo que mientras se realiza una operación vigílica, atenta, aparece en su sueño que a veces pasa sin atendidos o termina por enviar la dirección de los escondentales que se llevaban a cabo. El campo de conversencia actúa siempre aunque los objetos de conciencia presentes se muestren en el fondo atencional. La gran cantidad de actos automáticos que se realizan en vigilia muestra esta actitud de la conciencia para realizar diferentes trabajos simultáneamente. Ciertamente, la disociación puede alcanzar gotas matológicas, pero también se puede manifestar con fuerza en casi todos los fenómenos de ignoración. Con otra parte, el desplazamiento del yo puede no ser concedido y en el trance espírita o en la hipnosis como se comprueba en la llamada escritura automática que se efectúa sin tropiezos aunque la atención del sujeto esté cuesta en el diálogo. O en otras actividades, con frecuencia encontramos esta disociación en la criptografía en que la mano dibuja mientras el sujeto desarrolla una conversación telefónica. Muchos se queman. Avanzando ya hacia el incimamiento podemos llegar a un punto en el incimamiento podemos llegar a un punto en que los autobusos los automatismos quedan superados y ya no se extrañan el desplazamiento a mis instituciones del yo. Tenemos a mano el ejemplo que nos da la práctica de la oración del corazón realizada por los hombres ortodonso del mundo de alto. La representación de barrio político resulta muy adecuada para diluir la representación por lo menos en varios sentidos externos. Comillas. No imagines la divinidad en ti cuando moras. No imagines. Ni dejes que la inteligencia acepte la impresión de una forma cualquiera. Mantente inmaterial y tú comprenderás. Cuarto. No es así. En cada uno de los trazos la oración funciona así. En el caso de los teados funciona así. El practicante en retiro silencioso se concentra en su corazón y tomando una frase corta inhala suavemente llevando la frase con el aire hasta el corazón. No puede decir cosas que no es el aire que no está el corazón. No, ya sí. Es un trato. Las imágenes. Ya se ve. No, ya no, ya no, ya no. La oración funciona así. El practicante en retiro silencioso se concentra en su corazón ir tomando una frase corta para que no entiendas se pueda ir tomando una frase corta y inhala suavemente llevando la frase con el aire hasta el corazón cuando ha terminado la inhalación comillas presiona para que llegue más adelante después exhalando muy suavemente el aire inicial sin perder la atención en el corazón esta práctica era repetida por los monjes muchas veces al día hasta que aparecían algunos indicadores de progreso como la iluminación paréntesis del espacio de representación siendo preciso no se puede admitir el pasaje por el estado del trance en algunos momentos de las repeticiones de las oraciones usadas y el pasaje por el trance es más muy diferente que se produce en los trabajos con los llagras o mantras pero como en la práctica de la oración del corazón no se tiene la intención de ser tomado por el pila de que reemplace la propia personalidad el practicante termina superando el trance y suspendiendo la actividad del yoga y suspendiendo la actividad del yoga no se puede hacer eso bueno en ese sentido en la práctica del yoga se puede pasar también por distintos tipos en el medio del trance pero se debe tener en cuenta lo que dice Patankani en el sultano del libro 1 con el ciencias que el yoga mira a la liberación de las perturbaciones finalmente de las perturbaciones finalmente la dirección que lleva ese sistema de práctica va hacia la superación del yoga habitual a la superación del trance y a la superación de la persona del yoga en el encimismamiento avanzado fuera de todo trance y en plena vigilia se produce esa suspensión del yoga de la que tenemos los indicadores solicitadores es evidente que desde el principio de su práctica los sujetos se orientan hacia la desaparición de sus ruidos de sus ruidos de conciencia amortiguando las percepciones externas la representación en los recuerdos y las expectativas algunas prácticas que yo permiten acertar la mente y por lo que yo me he tratado de su invención para que un revenazo los aforismos del yoga o yoga sutra recombinados por Matanjami en el siglo II es el primer libro de yoga que se conserva íntegro en sus puntos de 25 niveles y marquinales de la situación bien finalmente el acceso a los niveles profundos sin duda que la constitución del Dios por una fuerza un espíritu un Dios para personalidad hechicero o hipnotizador así que no hay un corriente de esto también ha sido algo conocido aunque no tan corriente el hecho de suspender el yo evitando toda sustitución como hemos visto en algún tipo de yoga y en algunas prácticas míticas avanzadas ahora si alguien pudiera suspender y luego hacer desaparecer su yo perdería todo el control estructural de la temporalidad y la espacialidad de sus procesos se encontraría en una situación anterior a la del aprendizaje de sus primeros pasos infantiles no podría comunicar entre sí ni coordinar sus mecanismos de conciencia no podría apelar su memoria no podría relacionarse con el mundo y no podría avanzar en tu aprendizaje no extrañarnos en presencia simplemente de un yo disociado o en algunos aspectos como pudiera ocurrir en ciertas afecciones mentales sino que nos encontraríamos con alguien en el estado parecido al del sueño vegetativo que se había logrado hacer desaparecer su yo que se había logrado y no podía la suerte de un vegetal el pego el pego deja así ¿cómo se pongo? ¿cuál? esa desaparición del yo que se está hablando se está hablando de determinadas circunstancias en el yo puede ser suspendido y del yo que pasa en ese momento de suspensión traer un recuerdo de representación y traer una vida de lo que una suerte se está hablando sin embargo es posible llegar a la sustitución mental de suspensión del yo no en la vida cotidiana no en la vida cotidiana no en la vida cotidiana pero sí hay determinadas condiciones que parten de la suspensión del yo la entrada a los estados profundos ocurre desde la suspensión del yo ya desde esa suspensión se producen distintos significativos de conciencia lúcida y comprensión de las propias limitaciones mentales lo que constituye un gran avance desde el tránsito se debe tener en cuenta algunas condiciones indecutibles una que el radical que tenga claro un propósito que el que desea lograr que el tránsito del diálogo tenga claro un propósito el propósito que desea lograr como que el final de su obra va hacia allá no sabe hacia donde va no sabe no sabe no sabe porque tú ya no tiene no funciona primero el practicante tenga claro el propósito de lo que sea educar el que desea hablar como que el primo final de su trabajo segundo que cuente con suficiente energía psicofísica para mantener su atención en sí misma y concentrada en la subvención del todo como una subvención tercero que pueda continuar sin solución de continuidad en la profundización del estado de suspensión hasta que desaparezca la preferencia espacial y temporal con respecto al propósito se debe concier a este como la dirección de todo el proceso pero si lo ocupe en el foco de la atención si ese propósito está en el foco de la atención y no lograr estas cosas pues nadie que quede ¿verdad? la parte de lo que está pasando como haces entonces que el propósito actúe y no se produzca la paradoja de que no tienes que atender a eso o sea que el riesgo eso lo frena entonces ¿cómo haces para que trabaje? o sea tienes que arreglar para meterlo co-presencia es decir la co-presencia practicada con tiempo y con regularidad y desde ahí es de donde se manejan esos fenómenos que corren bien que la reducción es de concentrar los objetos porque justamente se trata de concentrar en todo para eso es un concentrador de la vida que se comunica en el mundo sabemos que nos llevamos solito llevamos el alco llevamos nuestro cuerpo en la dirección para acá y para acá no es de hecho pensando nada con eso o de eso si pensábamos un reto en lo cago no es así no es así no es así no es así sabemos cuáles son las huellas cuáles son y lo que se va a botón los botones de la camisa están pensados porque no es así o la acta automática los ciegas o presencia de hábito los ciegas sabéis que están en el botón 3 para no ser usados y se trabajan desde esa competencia como hablando de cosas serias pero bueno resgatar que la cosa más es tal que está también en ese caso lo que se dice es que guía direcciones del ser humano del mundo lo guía de esos propósitos de objeto con respecto al propósito se debe considerar a él como la dirección de todo proceso pero sí que ocupe un poco de atención estamos diciendo el propósito debe ser grabado con suficiente carga afectiva como para operar cogesentemente la atención está ocupada en la suprensión del yo y en los pasos posteriores esta preparación condiciona todo el trabajo conterio en cuanto la energía psicofísica necesaria para el mantenimiento de la atención en un interesante nivel de concentración el principal impulso proviene del interés que forma parte del propósito no hay que sacar el tiempo no hay que sacar el tiempo el tiempo de eso de eso de eso no hay que sacar eso no hay que sacar al comprobar la falta de potencia y permanencia se debe revisar la preparación inicial de los procesos se requiere una conciencia despejada o fatiga y una mínima educación de la reducción del poco atencional sobre un solo objeto continuar con la profundización de la suspensión hasta lograr el registro del vacío significa que nada debe aparecer como representación ni como registro de sensaciones interna no puede ni debe haber registro de esa suspensión mental y el regreso a la situación mental de suspensión con la vigilia habitual se produce con los impulsos que denatan la posición y la sincropodidad del cuerpo el señor vuelve a decir nada se puede decir de ese vacío nada se puede decir de ese vacío refrescante de los significados inspiradores de los sentidos profundos que están más allá de los mecanismos en la construcción de la conciencia se hace de este millón cuando este retoma su trabajo en un invierno normal estamos hablando de traducciones de impulsos profundos que llegan a mi intracuerpo durante sueños profundos o de impulsos que llegan a mi conciencia en un tipo de percepción diferente a la conocida en el momento de la regreso a la vigilia no podemos hablar de ese segundo porque no tenemos registro durante la eliminación del cuerpo solamente contamos con las reves licencias de ese segundo como nos comentara Milagón sus votos eso es todo aplausos